Buenos días, buenas tardes a todos otra vez. Pues estamos todavía en el mes de mayo, entonces ya saben de quién voy a hablar. Pues de nuestra madre María. Yo creo que ella no se cansa de que nosotros hablamos de ella, ¿verdad? Pues ella hoy quería ver cómo ella nos puede enseñar a vivir con la paciencia, ¿no? Vivir con paciencia. Y sobre todo en el tiempo de espera, ¿no? Que es toda nuestra vida en realidad. Pero sobre todo este tiempo de pandemia, pues sí que estamos esperando muchas cosas y muchas veces, ¿no? Y por cada uno es una situación, para cada uno es una situación un poco diferente de espera. Pero ella nos puede ayudar a vivir este tiempo. Porque el tiempo de espera en nuestra sociedad de hoy, pues es un poco como un tiempo de, pues justo de perder el tiempo, ¿no? Estamos esperando a ver qué va a pasar, a ver qué va a pasar. Pero María, ella pasó mucho tiempo de su vida esperando. Y en ese tiempo que ella pasó esperando, justamente era un tiempo de crecer en su relación con el Señor, ¿no? Al principio ella estaba esperando la salvación de su pueblo. Y en esa espera, pues su corazón estaba abierto para recibir el ángel, ¿no? Y luego, pues vemos que María también cuando Jesús se perdió en el templo, ella y José estuvieron esperando, dice, tres días. Y ella, ¿qué hace después de ese tiempo? Cuando ella encuentra a Jesús, pues ella, dicen que ella guardaba todo eso en su corazón. Todas las palabras del Señor, todo lo que pasó, lo que sucedió, pues ella guardaba eso en su corazón. Es decir, que lo meditaba, lo conservaba, dice, lo contemplaba, ¿no? Hablaba con Dios de todo eso en su corazón. Entonces, ella nos puede aprender también a vivir este tiempo, pues en ese tipo de espera. Una espera que no nos desespera, ¿no? Pero una espera donde entramos en nuestro corazón y hablamos con el Señor. Y luego también, pues hay un pasaje muy bonito en los Hechos de Apóstoles, en el capítulo 1, versículo 14, que eso, pues pasa después de la Ascensión. Bueno, ya sé que no hemos celebrado todavía la Ascensión, pero no pasa nada. Yo creo que ella está de acuerdo que usamos esa cita hoy. Y dice que, pues estaban todos los apóstoles ahí dedicando, estaban dedicados a la oración y estaban junto con María, con unas mujeres y con María, la madre de Jesús. Entonces, estaban ahí en oración y estaba María, la madre de Jesús, en medio de ellos. Y estaban ellos también esperando, ¿no? Igual ellos estaban un poco desesperados, justo porque Jesús ya había pasado la Ascensión y Jesús había prometido el Espíritu Santo, pero dijo que ellos no tenían que saber ni el día ni el momento. Y eso es un poco como nosotros ahora. Estamos esperando el Espíritu Santo, estamos esperando Pentecostés, pero también estamos esperando muchas cosas. Pero María nos puede enseñar cómo centrarnos en esa espera realmente del Espíritu Santo. Y esperar con el corazón abierto y esperar en oración y no en desesperación. Yo estos días he plantado unas plantas, unas flores, unos, no sé cómo se dice en español, pero unos lilies en inglés, ¿no? Los he plantado, pues, y los he plantado y pues ya cada día, desde que los he plantado, salgo para ver si ya están ahí con unas flores. Pero en el paquete pone que tarda dos meses, pero me da igual. Yo los he plantado hace cinco días y ya cada día salgo para ver si ya están ahí. Pues no, no están. Así que, pero eso es un poco nosotros en la vida en general, ¿no? Sabemos que hace falta tiempo, pues ya lo queremos ya, ya lo queremos, ¿no? Con los ordenadores y los teléfonos y todo, podemos tener todo tan rápido que pues en la vida espiritual y en la vida, pues de cada día, queremos todo rápido ya. Y María está aquí para enseñarnos que no. Y que el tiempo de espera no tiene que ser un tiempo de desesperación. Y que puede ser un tiempo, aunque sea difícil, ella también estaba esperando al pie de la cruz. Estaba ahí en espera. Y fue, o sea, que fue difícil. Claro que sí, pero ella nos enseña cómo guardar todo nuestro corazón y cómo esperar con el corazón abierto para que el Señor sí que puede obrar en nuestro corazón durante este tiempo. En nuestro corazón personal y en nuestro corazón, el corazón de la iglesia, ¿no? El corazón de la iglesia también está en espera. Estamos todos en espera junto con María.